Si pudiera explicarte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti se hacen de ternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer, debe caer, debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti se hacen de ternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero?